Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante por ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él, añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos, pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. Veamos el Nuevo Testamento Juan capítulo 3 del 1 guión 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es, no te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos con la segunda parte del Evangelio apócrifo de Nicodemo. Descenso de Cristo al infierno. Descensus tristi ad inferos. Capítulo 17. 1. Y José de Arimatea, levantándose, dijo a Anás y a Caifás. Razón tenéis para admiraros, al saber que Jesús ha sido visto resucitado y ascendiendo al Empirio. Pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. 2. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, que se llamó Simeón, recibió en sus manos, en el templo, a Jesús niño. Y Simeón tuvo dos hijos, hermanos de padre y de madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id a ver sus tumbas, y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos, y tratémoslos con la mayor amabilidad. Y, si con suave insistencia los interrogamos, quizá nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. 3. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero, yendo a Arimatea, los encontraron arrodillados allí. 4. Y los abrazaron con sumo respeto, y en el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. 5. Y, no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos, y los conjuraron por el dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley, y por los profetas, diciendo, Si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. 6. Al oír esta abjuración, Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y, temblorosos y emocionados, gimieron desde el fondo de su corazón. 7. Y, mirando al cielo, hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua. 8. Y, enseguida, hablaron, diciendo, Dadnos resmas de papel, a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. 9. Y, habiéndoselas dado, se sentaron, y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Capítulo 18. 1. Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. 2. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los has manifestado en los infiernos. 3. Cuando estábamos con nuestros padres, colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito, y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. 4. Y, al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una. Esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Capítulo 19. 1. Y el profeta Isaías exclamó. Es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije, estando en tierras de vivos. En la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalín. Más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas, vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte. Y ahora ha llegado, y ha brillado para nosotros, que en la muerte estábamos. 2. Y, como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Simeón, nuestro padre, se aproximó a nosotros y, lleno de alegría, dijo a todos. Glorificada al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e, inspirado por el Espíritu Santo, lo glorifiqué y dije. Mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones, y la gloria de tu pueblo de Israel. 3. Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborozó en gran manera. 4. Y, enseguida, sobrevino un hombre, que parecía un ermitaño. Y, como todos le preguntasen quién era, respondió. Soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar sus caminos, y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo, para la remisión de los pecados. Y, viéndolo llegar hacia mí, me sentí poseído por el Espíritu Santo, y le dije. 5. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz de los cielos, que decía. 6. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien debéis escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta vosotros, para anunciaros que, dentro de poco, el mismo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos, a nosotros, que estamos sentados en las tinieblas, y en las sombras de la muerte. Capítulo 20. Y, cuando el padre Adán, el primer formado, oyó lo que Juan, dijo de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Seth. Cuenta a tus hijos, los patriarcas y los profetas, todo lo que oíste del arcángel Miguel, cuando, estando yo enfermo, te envié a las puertas del paraíso, para que el Señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia, que ungiese en mi cuerpo. 2. Entonces Seth, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso. Me hallaba yo, Seth, en oración delante del Señor, a las puertas del paraíso, y he aquí que Miguel, el numen de Dios, me apareció, y me dijo. He sido enviado a ti por el Señor, y presido sobre el cuerpo humano. Y te declaro, Seth, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia, para ungir a tu padre Adán, y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postrimeros, cuando se hayan cumplido cinco mil años. Entonces, el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra, y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo, resucitará los cuerpos de los muertos. Y, a su venida, será bautizado en el Jordán, y, una vez haya salido del agua, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso, y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. 3. Y, al oír lo que decía Seth, todos los patriarcas y todos los profetas henchieron de dicha. Capítulo 21. 1. Y, mientras todos los padres antiguos regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia, repárate a recibir a Jesús, que se van a gloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temeroso de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir. Mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. 2. Y añadió. Hermano, aprestémonos, tanto tú como yo, para el mal día. Fortifiquemos este lugar, para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús que, al decir de Juan y de los profetas, debe venir a expulsarnos de aquí. Porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas, y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, Él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, Él los enderezó por su sola palabra, y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba, al verlos quebrarse la cabeza contra los muros, y arrojarse al agua, y caer, al tropezar en los atascaderos, y aquí que este hombre, venido de no sé dónde, y, haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y, no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores, y me alejé de Jesús. Y, habiendo encontrado a un joven, entré en él, y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba, y me intimó la orden de salir. Y, habiendo salido, y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice, y los estrangulé. 3. Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo, ¿Quién es ese príncipe tan poderoso, y que, sin embargo, teme la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Sí, pues, tú eres tan poderoso, ¿Quién es ese Jesús que, temiendo la muerte, se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad, y que nadie podrá resistir a su poder. Cuando dijo que temía la muerte, quiso engañarte, y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. 4. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, ¿Por qué vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado, y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste. Y he aguzado la lanza de la persecución. Y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. Y le he dado a beber y él mezclada con vinagre. Y su muerte está próxima, y te lo traeré sujeto a ti y a mí. 5. Y la furia respondió, y dijo, ¿Me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos? Muchos están aquí, que retengo, y, sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es, pues, ese Jesús, que, por su palabra, me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida, por su palabra imperiosa, a Lázaro, fallecido hacía cuatro días, lleno de podredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? 6. Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, ¿Ese mismo Jesús es? 7. Y, al oírlo, la furia repuso. Yo te conjuro, por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí. Porque, cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y, al mismo tiempo, todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual, con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila, salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre, que ha podido cumplir cosas tales, es el Dios fuerte en su imperio, y poderoso en la humanidad, y salvador de ésta, y, si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí, retengo en el rigor de la prisión, y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y, por virtud de su divinidad, los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Capítulo 22. 1. Y, mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno, que decía, abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abríos, puertas eternas, que el rey de la gloria quiere entrar. 2. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás, anda, sal, y pelea contra él. Y Satanás salió. 3. Entonces la furia dijo a sus demonios, cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y poneos todos de centinela, porque, si este hombre entra, estamos todos perdidos. 4. Y, oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron, devoradora e insaciable furia, abre al rey de la gloria, al hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. 5. Y otra vez se oyó la voz, de trueno, que decía, abrid vuestras puertas eternas, que el rey de la gloria quiere entrar. 6. Y la furia gritó, rabiosa, ¿quién es el rey de la gloria? Y los ángeles de Dios contestaron, el Señor poderoso y vencedor. 7. Y, en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en mil pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. 8. Y el rey de la gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. 9. Y rompió los lazos, que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó, a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Capítulo 23. 1. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual, si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz, y la presencia del Cristo, establecido de súbito en sus moradas. 2. Y exclamaron con rabia impotente. ¿Nos has vencido? ¿Quién eres tú, a quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, rey de la gloria muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? ¿Quién eres tú, en cuya muerte ha temblado toda criatura, y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos, y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, que redimes a los cautivos, y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? 3. Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo. ¿De dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre que hasta el día nos ha estado siempre sometido, y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién, pues, eres tú, que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús, de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que, por su suplicio en la cruz, recibiría un poder sin límite sobre el mundo entero. 4. Entonces, el rey de la gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies, y tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Capítulo 24. 1. Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo. Belzebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción y risión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? ¿Has querido crucificar al rey de la gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? ¿Por qué he aquí que este Jesús disipa, por el resplandor de su divinidad, todas las tinieblas de la muerte? Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos, y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que, al contrario, nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Los que, desde el comienzo del mundo hasta el presente, habían desesperado de su vida y de su salvación, no dejan oír ya sus semidos. No resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte el menor vestigio de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso. Toda tu dicha se ha disipado y, al poner en la cruz a ese Cristo, Jesús, Rey de la Gloria, has obrado contra ti y contra mí. Sabe para en adelante cuántos tormentos eternos y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda, que no conoce término. Luzbel, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo, antes que nada, hubieras debido buscar un reproche justiciero que dirigir a Jesús. Y, si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué, sin razón, has osado crucificarlo injustamente, y traer a nuestra región al inocente y al justo, tú, que has perdido a los malos, a los impíos y a los injustos del mundo entero? 2. Y, cuando la furia acabó de hablar así a Satanás, el Rey de la Gloria dijo a la primera. El príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Capítulo 25. 1. Y el Señor extendió su mano y dijo. Venid a mí, todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza. Vosotros, que habéis sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y al diablo condenados por el madero. 2. Y, enseguida, todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor. Y el Señor, tomando la de Adán, le dijo. Paz a ti y a todos tus hijos, mis justos. 3. Y Adán, vertiendo lágrimas, se prosternó a los pies del Señor, y dijo en voz alta. Señor, te glorificaré, porque me has acogido, y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clame, y me has curado, Señor. Has sacado mi alma de los infiernos, y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Cantad las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, y confesad su santidad. Porque la cólera está en su indignación, y en su voluntad está la vida. 4. Y asimismo todos los santos de Dios se prosternaron a los pies del Señor, y dijeron con voz unánime. Has llegado, al fin, redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz, y, por la muerte en la cruz, has descendido hasta nosotros, para arrancarnos del infierno y de la muerte, por tu majestad. Y, así como has colocado el título de tu gloria en el cielo, y has elevado el signo de la redención, tu cruz, sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. 5. Y el Señor, extendiendo su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre todos sus santos. Y, tomando la mano derecha de Adán, se levantó de los infiernos, y todos los santos lo siguieron. 6. Entonces el profeta David exclamó con enérgico tono. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer su salud, y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones. 7. Y toda la multitud de los santos respondió, diciendo, Esta gloria es para todos los santos. Así sea. Alabad a Dios. 8. Y entonces el profeta Habacuc exclamó, diciendo, Has venido para la salvación de tu pueblo, y para la liberación de tus elegidos. 9. Y todos los santos respondieron, diciendo, Bendito el que viene en nombre del Señor, y nos ilumina. 10. Igualmente el profeta Miqueas exclamó, diciendo, Que Dios hay como tú, Señor, que desvaneces las iniquidades, y que borras los pecados. Y ahora contienes el testimonio de tu cólera, y te inclinas más a la misericordia. Has tenido piedad de nosotros, y nos has absuelto de nuestros pecados, y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según que habías jurado a nuestros padres en los días antiguos. 11. Y todos los santos respondieron, diciendo, Es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá. Así sea. Alabad a Dios. 12. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos, consagrados a alabar a Dios. Y todos los santos hicieron lo mismo. Capítulo 26. 1. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del arcángel Miguel, al cual siguieron a sí mismo todos los santos. 2. Y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso, y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos. 3. Y los santos los interrogaron, diciendo, ¿Quiénes sois vosotros, que no habéis estado en los infiernos con nosotros, y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? 4. Y uno de ellos repuso. Yo soy Enoch, que he sido transportado aquí por orden del Señor. Y el que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo, armados con enseñas divinas, y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén, y para, al cabo de tres días y medio, ser de nuevo elevados vivos en las nubes. Capítulo 27. 1. Y mientras Enoch y Elías así hablaban, He aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. 2. Y, al verlo, todos los santos le preguntaron, ¿Quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas? 3. Y él, respondiéndoles, dijo, Con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón, y he cometido crímenes en la tierra. Y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero, y creí que es el creador de todas las criaturas, y el rey todopoderoso, y le rogué, exclamando, Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y, acto seguido, accediendo a mi súplica, contestó, En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo de la cruz, advirtiéndome. Entra en el paraíso llevando esto, y, si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la cruz, y dile, Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que, al oírmelas, me abrió presto, me hizo entrar, y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo, Espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Cristo, el Señor crucificado. 4. Y, cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas, con voz unánime, clamaron. Bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los pecadores, y que los ha introducido en la gloria del paraíso, y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Capítulo 28. 1. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos, nosotros, Carino y Leucio. 2. Mas no nos está permitido proseguir, y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos. Y con vuestros hermanos a Jerusalén, y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes él ha resucitado de entre los muertos. No habléis con ningún nacido, y permaneced como mudos, hasta que llegue la hora en que el Señor os permita referir los misterios de su divinidad. 3. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios, que han resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección del Cristo. Porque hace tres días solamente que se nos permite, a los que hemos resucitado de entre los muertos, celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección del Cristo, y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas. 4. Y, después de los tres días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes. Y, conducidos más allá del Jordán, no han sido vistos por nadie. 5. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alabadlo, confesadlo y haced penitencia, a fin de que os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. 6. Y, no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas sobre resmas separadas de papel, se levantaron. Y Carino puso lo que había escrito en manos de Anás, de Caifás y de Gamaliel. E igualmente Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. 7. Y, de súbito, quedaron transfigurados, y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora, y no se los vio más. 8. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. 9. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida, al ver aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio. Y los judíos se decían los unos a los otros. Verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. 10. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. 11. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho tocante a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio.